¡Buenas noches, bienvenidas a esta maravillosa gala hecha por Rivas Sahel! Estamos hoy aquí, bienvenidas para celebrar este 25 aniversario. El pueblo saharaui, con el apoyo de la asociación Rivas Sahel, queremos gritar al gobierno español, a las Cortes Generales y a la Comunidad de Madrid. ¡Saharalibre! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! Les agradecemos su solidaridad, les agradecemos a vosotros la vuestra, les agradecemos a cualquier persona que sea solidaria con el pueblo saharaui. Fuimos la primera ciudad de este país en reconocer la raza como Estado y a través de todo ese trabajo que hace Rivas Sahel han sido cientos de saharauis que han estado en Rivas. Que este año, ¡catachán! Quieren de nuevo nuestros niños y niñas saharauis a Rivas. Entonces, familias, ¿qué mejor año para acoger una niña o un niño en nuestra casa?